¿Cómo volver? Voy a ir a la locura Y aunque todo me tortura Dejé Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías muchas razones Le hago caso al corazón Que me muero por volver A México Y volver, volver Volver A tu lazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Irán 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 Te voy a ir a la locura